Atención a esta noticia que dice que los CDR resurgen ante la amnistía y el 1 de octubre asediarán la comandancia de la Guardia Civil en Barcelona. Ojo que es que Sánchez la que está provocando, amigos, es una auténtica, pues un conflicto civil en España. Con la amnistía, con el referéndum, con la Declaración Unitaria de Independencia, este tipo lo que está haciendo es abrir en canal la nación y lógicamente destrozar la unidad nacional y una cosa muy importante, el imperio de la ley y la libertad. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Alfredo Perdiguero. Buenas noches, don Alfredo, ¿cómo está usted? Hola, señor Ángel, buenas noches. Aquí oyéndoles y alucinando con lo que está pasando. No, la verdad que es increíble. Pero es que encima la violencia yo creo que se va a desatar aún más porque lo que está diciendo Sánchez con esa ley de amnistía es que estos señores, cada vez que atacan a las fuerzas de seguridad del Estado, cada vez que saquean Barcelona, no han hecho nada. Lo han hecho por el bien de los catalanes. Mire, lo que está yendo con estas negociaciones o dádivas o como quiera usted denominarlo, porque sabe usted que este señor no miente y simplemente ha cambiado de opinión, pues es que esta gente se ha venido arriba. Es decir, los CDR salen malentonados, más de lo que estaban, aunque llevaban unos años un poco tranquilizados y calmados, gracias a las detenciones por parte de la Fuerza del Grupo de Seguridad, pues han envalentonado y han dicho, como usted ha dicho en la entradilla, tienen previsto este sexto aniversario del 1 de octubre, rodear la comandancia y la Guardia Civil en Barcelona, porque ellos dicen dentro de su película, dentro de su cabeza, dicen que son huellas de la dominación del Estado español y es un escenario de represión que evidentemente tienen que acabar con él. Pero es que no se pierda, José Ángel. A la vez, los compañeros de información de la Policía Nacional creen que un objetivo secundario, pero que a la vez va a ser el continuo, es, igual que han hecho estos tiempos atrás la Jefatura Superior de Policía en Villalayetana, de Policía Nacional, igualmente atacarla porque está cerca de Urquinaona, que fue donde los más altos disturbios hubo durante estos anteriores aniversarios, y que, por tanto, tanto una zona como otra, sabe usted que el ataque de la Jefatura Superior durante mucho tiempo ha sido, porque decían igualmente que era un centro de represión del Estado español, pues tanto una como otra, es decir, los cuerpos de seguridad del Estado no les venimos bien, no les gustamos porque fuimos los que detuvimos a esta gente que dio el golpe de Estado en Cataluña, los que hemos puesto a difusión judicial a sus cabecillas, y, evidentemente, los que hemos impuesto la ley, y hemos sufrido y padecido, José Ángel, hay que recordarlo, esos aniversarios, los ataques, los, bueno, decimos nosotros, guerrilla urbana, de esta gente inconsciente, de esta gente saltada, de esta gente que no tiene ninguna represión por parte de algunos cuerpos en Cataluña, y que, sin embargo, nosotros los padecemos y sufrimos. Don Alfredo, ustedes, por ejemplo, cuando ha habido compañeros suyos que han sufrido gravísimas heridas, bueno, y todos fueron apedreados, atacados por estas hienas, y ahora le dicen que ustedes fueron los que hicieron mal su trabajo por defender la nación, y que los buenos son ellos, ¿cómo se le queda al cuerpo? Permítame que suspire, porque es que, desde luego, lo que me saldría por la boca sería cualquier cosa menos bonito. Es vergonzoso, como usted ha dicho, que hay compañeros que se han quedado parapléjicos, que se han quedado con algún miembro inservible, que les han jubilado porque no pueden desempeñar, seguir desempeñando el trabajo de Policía Nacional, gracias a estos inconscientes bárbaros, y que, sin embargo, como usted dice, ahora de repente somos nosotros los malos, y aquellos que dieron golpe de Estado, aquellos que hicieron que cargásemos y que, evidentemente, impusiéramos el Estado de la ley, resultaron los buenos. Cuando estos días atrás decían que el indulto iba a ser para los que dieron golpe de Estado y, a la vez, para los 45 compañeros imputados porque decían que había abuso de autoridad, dijimos, digo y repito, que se vayan a la mierda con perdón, Jesús Ángel, porque, desde luego, no pueden compararnos a los que han golpe de Estado con los que hemos puesto la ley, hemos puesto la ley y hemos puesto a disposición judicial a los que han hecho. Y, por tanto, nosotros defenderemos a estos compañeros, como ya hay que defenderlos, pero desde luego a esta gente, que se mantiene el mayor reproche del mundo, que, desde luego, el que se ha hecho, que hagas por ellos, sobre, me gustaría, Jesús Ángel, este señor presidente del gobierno, que ahora de repente en el 23, el 21, perdón, dijo que traería al señor Clemón, y que ahora, juro que lo toché, se ha dado un indulto que es en contra de todo el elemento jurídico. Qué pena y qué pena. Gracias.